Desconocidos hirieron de varios balazos a dos hombres la noche del pasado sábado en el municipio de Castillo, Juan Carlos de Jesús de 41 años y Juan Alberto Santana Quirós de 21. Se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís tras presentar impactos de balas en las piernas. Según el informe policial, los seleccionados fueron interceptados por los desconocidos cuando transitaban a bordo de una motocicleta CG de color negro por el cruce Losolanos del referido municipio. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.